Las competidoras de esta tercera carrera corren todas. Va a ubicarse muy amorosa. Se ubica Dolce Mamba. Preparándose. Partidor. En la delantera muy amorosa. Segundo se ubica por fuera Niña Viajera. Está a corta distancia. Pasa a la delantera. Segundo muy amorosa. Tercera por fuera queda Tía Tomás de la Curva de la 900. Cuarta va la Crown. Quinto Dolce Mamba. Penúltima Niña Gaucha. En la última ubicación Escuela Antigua girando la curva. Mantiene la delantera Niña Viajera. Cuerpo y medio. Están entrando a tierra derecha. Segunda muy amorosa. Tercera Tía Tomás de la Corte. Cuarto va la Crown. Quinta. Queda Dolce Mamba. Penúltima Niña Gaucha. Última Escuela Antigua. Van a enfrentar los 400. En la delantera Niña Viajera. A corta distancia va la Crown en pareja y pasa al primer lugar. Segundo queda Niña Viajera. Tercero por fuera Dolce Mamba. Cuarta muy amorosa en el quinto Escuela Antigua. Penúltima Tía Tomás de la Corte. Última Niña Gaucha. 200 metros finales. Reacciona por el lado interior. Niña Viajera nuevamente pasa al primer lugar, Escuela Antigua lo hace por el centro, está a corta distancia, las dos iguales, Escuela Antigua va pasando al primer lugar, Pescuezo, ventaja, la monta medio cuerpo y gana Escuela Antigua, segundo queda Niña Viajera. Después viene Muy Amorosa, en las últimas ubicaciones va la Crown, Niña Gaucha, en la última ubicación Tía Tomate. Escuela Antigua en Carga Final, se queda con la victoria, tenía un segundo y un tercero en un grupo que buscaba salir de perdedoras, se queda con la victoria Israel Villagrán, Jorge Araneda, Los Colores del Estud, Pompita, felicitaciones, gana la hija de Sikine Gain, al décimo quinto intento. Tercera carrera, primero el 3, Escuela Antigua, segundo el 4, Niña Viajera, tercero el 7, Dolce Mama, cuarto el 5, Balacrome, quinto el 2, Muy Amorosa. Ganada por medio cuerpo, el tercero un cuerpo tres cuartos, el cuarto a dos cuerpos, el tiempo minuto 10 segundos, 47 centésimas. Ganada por medio cuerpo, el tercero un cuerpo. Ganada por medio cuerpo, el dijo cabazo, y con la victoria de preparándose en la delantera muy amorosa segundo se ubica por fuera niña viejera está a corta distancia pasa a la delantera segundo muy amorosa tercera por fuera queda tía tomate la curva los 900 cuarta balacrón quinto dolce mama penúltima niña gaucha la última ubicación escuela antigua girando la curva mantiene la delantera niña viejera cuerpo y medio están entrando a tierra derecha segunda muy amorosa tercera tía tomate cuarto balacrón quinta queda dolce mama penúltima niña gaucha última escuela antigua van a enfrentar los 400 en la delantera niña viejera a corta distancia balacrón en pareja y pasa al primer lugar segundo queda niña viejera tercero por fuera dolce mama cuarta muy amorosa en el quinto escuela antigua penúltima tía tomate última niña gaucha 200 metros finales reacciona por el lado interior niña viajera nuevamente pasa al primer lugar escuela antigua lo hace por el centro está a corta distancia las dos iguales escuela antigua va pasando al primer lugar después su ventaja la monta medio corto y gana escuela antigua segundo queda niña viajera después viene muy amorosa en las últimas ubicaciones balacrón niña gaucha no